Hola chicos, bienvenidos a esta nueva lección. Espero que la lección anterior le haya sido de mucha utilidad, que hayan guardado en una parte de su cerebro la información básica importante que tiene el poder conocer esos elementos positivos y poder retomarlos en nuestro diseño y poder dejar a un lado los elementos negativos que no tendremos que repetir en errores de diseño, en este caso. El día de hoy damos inicio a una nueva unidad y entramos a la unidad número 2, micro localización y estudio de sitio de ubicación y emplazamiento del edificio, en este caso deportivo. Vamos a compartir algunos contenidos, entre ellos primero les comparto un video acerca de la micro localización de un edificio deportivo donde les explico cómo se debe situar, cuáles son las categorías de calle donde se debe emplazar y después de esto les comparto una lectura que habla acerca del mismo contenido anterior pero de una manera gráfica y escrita. También después de esto les comparto un estudio de sitio a nivel internacional que nos va a dar la idea de saber cómo se caracteriza en todo el mundo este sistema de ubicación de edificio deportivo. Después de esto chicos tenemos una lectura referente a esa información que nos acompaña también a poder entender los criterios y aquellas bases que cobijan a otros países bajo sus términos de localización. En casa van a llevar una tarea muy importante, es tarea ya base fundamental de nuestro proceso de diseño. Entonces van a tener que ubicar en su comunidad un sitio donde pueda ser emplazado este centro deportivo porque la idea es que ustedes puedan conocer el sitio y no tengan que viajar, salir de casa para poder realizar este estudio. Ya conoceremos esos elementos que lo categorizan. Ustedes están muy familiarizados con los términos del análisis de sitio y lo van a hacer en su casa. Yo les voy a dar los detalles en la tarea. Saludos.